La hora más esperada por los fanáticos de los Dodgers y sin lugar a dudas para todo el mundo del béisbol llegaría el día de hoy cuando Shohei Otani por fin sale al terreno de juego para representar el equipo de los Dodgers en el primer encuentro del Spring Training 2024. Todos los ojos del mundo del béisbol puestos en este encuentro el primero para Shohei Otani con el equipo de los Dodgers que iban a enfrentar al equipo de los Chicago White Sox. Hemos criticado en varios videos nuestros del canal la forma de manejar de Dave Roberts y la última noticia que habíamos tenido era que iba a salir con Mookie Betts luego con Freddy Freeman y de tercer bate Shohei Otani. Algo que lo criticamos pues Shohei Otani necesita a alguien detrás que sea un bateador muy seguro, que sea un bateador muy peligroso para que el cuerpo de lanzadores del equipo contrario pueda lanzarle a Shohei Otani y no simplemente pasarlo por bolas para que el cuarto bate que pues no es tan reconocido como un Freddy Freeman o como un Mookie Betts pues pueda tener mayor oportunidad de poder ser dominado. Pero el día de hoy Dave Roberts al parecer va a utilizar entonces a Shohei Otani como lo habíamos pensado nosotros como un segundo bate teniendo detrás de él al veterano Freddy Freeman. Bueno pues en este video el día de hoy vamos a reconocer el trabajo de Dave Roberts al colocar entonces a Freddy Freeman como lo habían planteado. Y bueno llegaría el primer turno de Shohei Otani como lo están viendo ustedes en la pantalla se poncharía esperando un picheo que estuvo un poquito alto pero en realidad estaba en la zona de strike. Todos los ojos como les dije iban a estar encima de él iban a estar creyendo que iba a batear en su primer turno y no fue así. Un poco de decepción para algunos fanáticos otros esperando solamente el momento indicado que llegaría entonces en el tercer turno de este primer encuentro de Shohei Otani ya que en el segundo turno roletearía para doble play empujando la primera carrera del equipo de los Dodgers. Pero llegaría entonces el tercer turno del japonés Shohei Otani un batazo kilométrico en cuenta de tres bolas y dos strikes el gran Shohei Otani demostró entonces nuevamente el gran poder y sigue mostrando que es un gran bateador y que sigue representando la cara del béisbol en todas las grandes ligas y que por supuesto el talento sigue en pie. ¿Qué piensan ustedes de este japonés Shohei Otani? ¿Cuántos honrones podrá dar en la temporada? ¿Será que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles llegará a la Serie Mundial y la ganará? Vamos a estar hablando sobre esto y mucho más en los próximos videos pues creemos que no está tan fácil para el equipo de los Dodgers poder vencer. Si bien se han visto muy bien en el sprint training con grandes jugadores, con jugadores emergentes, con un staff de picheo que pues cualquier equipo de grande liga quisiera tener, pensamos que no va a ser un camino fácil. Pero ¿Qué piensan ustedes? Déjame aquí en la caja de los comentarios lo que opinen sobre el japonés, sobre este primer batazo, sobre toda la fanaticada que está esperando que el equipo de los Dodgers pueda ganar una temporada entera y que Dave Roberts pueda hacer todo lo que sea necesario para colocar las piezas en el lugar donde deben estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!